Hoy por fin pude sentir lo que realmente es vivir Pude llegar a sonreír y es por ti Jamás pensé que podría pasarme a mí enamorarme así de ti La gente habla que más me da si no vivimos del que dirán No encajamos en esta sociedad que dos mujeres se puedan amar Y que estoy loca, escucho hablar, pero te amo y es la verdad Me enamoré y qué le puedo hacer si en sus ojos me reflejé Con sus caricias volví a nacer y entre sus besos yo me enredé Y aunque critiquen que no está bien y aunque me intenten convencer Que yo estoy loca y que no puede ser, yo estoy amando a una mujer A una mujer Hoy por fin pude sentir lo que realmente es vivir Pude llegar a sonreír y es por ti Jamás pensé que podría pasarme a mí enamorarme así de ti Si a ti te habla que más me da si no vivimos del que dirán No encajamos en esta sociedad que dos mujeres se puedan amar Y que estoy loca, escucho hablar, pero te amo y es la verdad Me enamoré y qué le puedo hacer si en sus ojos me reflejé Con sus caricias volví a nacer y entre sus besos yo me enredé Y aunque critiquen que no está bien y aunque me intenten convencer Que yo estoy loca y que no puede ser, yo estoy amando a una mujer A una mujer Me enamoré y qué le puedo hacer si en sus ojos me reflejé Con sus caricias volví a nacer y entre sus besos yo me enredé Y aunque critiquen que no está bien y aunque me intenten convencer Que yo estoy loca y que no puede ser, yo estoy amando a una mujer A una mujer A la mujer A una mujer A una mujer A la mujer Gracias por ver el video